Hola que tal, aquí RobloxLugi y os traigo una nueva noticia de Grand The Auto porque ya ha salido, igual que en algunos juegos la lista de códigos para hacer trucos para Xbox 360 y Playstation 3 estas listas de trucos que ya lo estáis viendo en la pantalla son según para el mando como es normal y yo creo que será haciendo un movimiento con los botones que tiene cada uno asignado y cuando vuelve ya está hecho el truco a mi no me gusta mucho esto porque yo soy mucho de pasarme a preguntar como viene y se ha acabado pero bueno, para hacerse luego una risa con los amigos o hacer una risa haciendo estos trucos bueno pues ya lo dejo aquí, ya lo estoy viendo poco a poco mientras digo alguna otra noticia la siguiente noticia es que sigue batiendo el récord de Grand The Auto porque ya en 3 días ha batido el récord de vender 1000 millones de dólares con el juego que ya sabéis que costó 200 o sea que ya le está ganando una pasta y siguen subiendo las ventas a pesar de todavía no haber vendido nada en PC que todavía tampoco está confirmado pero yo creo que tarde o temprano llegará la venta también de PC otras cosas que también últimamente se está hablando mucho es la valoración de este juego ya que le ha quitado el puesto a BioShock Infinity que era el juego con más valoración que había ahora mismo ya no lo es el Grand The Auto para que veáis porque hace poco salió BioShock Infinity y la gente hablaba maravillas de él sigue hablando maravillas pero para que veáis que los juegos si se pueden desarrollar más o menos bien sale cosas como estas que en pocos meses han salido dos juegos que son una maravilla cosas de que algunos se podían fiar esto viene bien porque la gente que hace juegos que como ya dije en un vídeo triple A o supuestamente triple A se den cuenta de que el juego que están sacando no un triple A es un doble A nada más porque los triple A son estos dos juegos que hemos estado hablando u otros juegos que puede haber pero aquí estamos hablando de una cosa de que sale para diferentes videoconsolas y PC bueno otra cosa que también ha salido ha sido noticia esto más que ha salido ha sido yo que he estado mirando a ver que pasaba con el online el online como ya sabéis y si no lo sabéis ya lo pongo en este vídeo el online sale para el día 2 de octubre la táctica que tiene rocastar con el online es la siguiente mucha gente como sabéis en dos días se ha pasado el juego que por cierto yo aconsejo para la gente que quiera que dure bien el juego que hagáis primero las misiones secundarias antes que las principales porque así cuando termináis termináis el juego y os dura más bueno esto es una cosa un consejo que os doy bueno y siguiendo por lo que estaba hablando se ha estado o he estado mirando a ver las cosas que salían en online y he sacado algunas cosas que parecen que están bien lo primero es que el mapa multijugador baja descargable por eso no tiene opción online todavía o sea que cuando salga el día 2 os tendréis que descargar no sé si serán misiones o será el mapa entero eso es lo único que no sé porque en sí no se llama Grand The Auto 5 el online sino que se llama Grand The Auto Online o sea que no sé muy bien cómo irá esto si será una cosa aparte del juego o se cargará aparte no lo sé muy bien pero bueno en un principio por lo que he podido yo indagar por ahí es que el Grand The Auto Online baja descargable baja un mapa descargable o un mapa o que se aproveche el mapa que tiene Grand The Auto va a tener misiones cooperativas y misiones unos contra otros tendrá 16 jugadores en total eso también me podía informar o sea que podría haber en un mapa 16 jugadores ya sea un grupo como podamos entrar en una partida que sea de 6 jugadores no sé yo si llegará hasta 16 pero en un principio es lo que os estoy diciendo serán 16 jugadores porque dicen que la Xbox y la Playstation 3 no tiene para poder aguantar más no se sabe si en un futuro pueden a lo mejor como vean el rendimiento lo mejor poder ampliarlo bueno pues lo que os estaba diciendo esto lo han alargado también por lo que os estaba diciendo antes que me haya ido la olla es que los quieren hacer de esta forma porque la gente se pasa el juego corriendo y claro lo vende y no van a ver lo que hay en el online así por lo menos lo ponen unos días después se pasa en el juego tranquilo saben como son los mandos y pueden jugar al online y probarlo tienen pensado de que el online de esta forma le metan muchas actualizaciones pueden incluso ampliar mapas porque como es descargable y de ello lo que quieren hacer es que el online dure el tiempo de que no tengan Grand Auto en si de lanzamiento o sea que si dura 4 años el lanzamiento de Grand Auto 5 pues vosotros estaréis jugando al online con las misiones que van a poner porque van a poner en cooperativo misiones no sé si también serán multidugados porque es lo único que no lo sé misiones que pueden tener en un principio dicen que van a haber 400 misiones o sea que ya habéis visto que el juego Grand Auto normal es por misiones y ya sabéis que yo creo que serán ciento y pico o sea van a perder en un principio 400 baja actualizable para meter más más misiones que es lo que conviene y que lo que ellos quieren hacer ir poco a poco metiendo misiones y ampliarle al mapa así la gente no aburrirse y ir subiendo pudiendo comprar casas porque se van a poder por lo que se ve comprar casas no al estilo que hay ahora mismo en el juego que está limitado sino en un estilo más grande para que tú puedas poner tu propio piso para traer a tus amigos luego vais a poder jugar al tenis vais a poder jugar al golf voy a poder hacer deportes de riesgo va a tener su sitio de mapa como si fuera AirDuty con su mapa limitado para poder jugar con otra gente que no tenga que hacer vosotros va a ser aleatorio voy a poder entrar con amigos sin amigos voy a poderle robar el coche a alguno que esté en el equipo contrario o a lo mismo no tenéis equipo y vais robando a todo el que hay en el online o sea que va a estar bien va a poder desbloquear personales va a una cosa que también se ha confirmado es que como ya habéis visto cuando estáis haciendo misiones tenéis tres retículas para poder escoger diferentes personajes en la parte de abajo de la cruceta no hay nada pues ahí va a estar el muñeco del online vuestro personalizado y que no lo va a hacer igual que en el modo historia va a ser una cosa personalizada para vosotros no va a ser igual que el videojuego o sea que muchas cosas muy interesantes intentando alargar el juego que es lo que deberían de hacer la mayoría de videojuegos ya lo hizo el Battlefield 3 estando dos años jugando a este juego y alargándolo todo lo que se pudo y le salió más o menos bien porque la gente sigue jugando al Battlefield 3 y es una cosa que debería de hacer el Duty de hacer los juegos un poco más largo y sacar actualizaciones y descargas de mapas no pagados porque aquí están diciendo que tú te descargas el mapa y juegas y te van dando actualizaciones para que el juego dure más que es lo que debería hacer el Duty pero claro todos los juegos no son los mismos y ya me estoy dando cuenta que una cosa son los juegos triple A como pasa con B8 Infinity y el Chaos Duty y otra cosa los juegos Doha que es para mí por ejemplo el Duty porque de golpe y por rato por las cosas que está pasando estoy viendo de que va bajando el nivel del Duty a Macha Fortale esperemos de que ahora cuando saque el Chaos Duty Go cambie pero y cambie en algunos juegos porque se tiene que actualizar y al igual que se ha actualizado este Grand Theft Auto pues nada os traigo muchas noticias espero que os haya gustado y ya sabéis Grand Theft Auto 5 esta maravilla de juego y otra cosa ya sabéis que he puesto gameplay de un cortiero en en el la ciudad en la ciudad no me salía eh ver los de gameplay porque son muy gracios y iré poniendo también poco a poco gameplay de los otros personajes y haciéndome una historia yo mismo hasta el día que salga en multibugador que entonces ya lo probaremos y seremos más gamberros todavía pues nada más venga hasta luego que salió y Gracias.